Estamos aquí en un lugar muy precioso, nos encontramos nada menos que... Así es, en el hall de Radio Nacional. Exactamente. Es un gusto, ¿no?, estar acá. Pero tenemos una sorpresa para todos nuestros amigos porque se lo prometimos. Tenemos una nota chistosa y con una voz increíble, ¿vamos? Sí, dos personas que realmente nos han abierto la puerta de este lugar. Bueno, queremos agradecerle y presentarle a nuestros amigos. Y le vamos a pedir que nos haga un cuento entre ellos también. Sería bueno. Mire qué sorpresa que tenemos, ¿nos siguen? Bueno, venimos acá a la radio a molestarlo y nos encontramos nada menos. Mire qué personaje, un ser querido, amado por toda la familia. La van a ver. Bueno, esa. Yo prefiero a ella vestida y no a vos desnudos. Bueno, tenemos a Luis Landricina, está de más decirlo. Y acá otro amigazo que es Rubén Horacio Bayón, la voz indiscutible. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, yo preferiría que aprovecharan estos minutos con Luis, que es realmente una persona de trayectoria. Como vos decías, un hombre sumamente querido. Y para nosotros, la gente de Nacional, es un honor grandísimo poder tenerlo en un ciclo ahora, de lunes a sábado. ¿Sabés, Rubén? Ya están allá en la sobremesa la gente viendo el programa, nuestros amigos televidentes. Y bueno, tenemos gente provinciana del Chaco, de Tucumán, gente provinciana totalmente en toda la matanza. La matanza, yo creo que hay más provincianos que gente de Buenos Aires. Estoy seguro. Y paisanos míos debe haber, para ser dulce, porque chaqueño hay en todos lados, gracias a Dios. Así que les mandamos un saludo, les decimos que en Nacional, con el amigo Bayón, estamos todos los días de 8 y media a 9 de la mañana, con la vuelta a Don Berídico, es un personaje muy querido que ya yo interpreté hace 20 años. Empecé en Radio Nacional de Uruguay, en Montevideo, y ahora, 20 años después, en Radio Nacional de Argentina. Por ahí anda el autor también. Y estoy también los sábados de 8 y media, pero a 11. Ahí ya hago el programa que antes hacía los domingos, los sábados. O sea que la tira es a las 8 y media, de lunes a sábado. Nada más que de lunes a viernes, es media hora, con Don Berídico, y de 8 y media a 11 de los sábados, también va a tener a Don Berídico, con el repaso del mejor cuento de la semana, Dios mediante, a elección del elenco. No lo va a elegir el viejo, va a elegir Bayón y Susana y Tatín. Así que los invitamos a que nos acompañen. Yo creo que Don Berídico es un personaje, es una suerte de andaluz criollo, que... Exagerado el hombre, ¿no? Claro, narra a partir de sus fantasías, pero no es una mentira para estafar, es una mentira para asombrar, y sobre todo para entretener y para hacer sonreír, que es la única mentira válida, ¿no? Sí, nosotros tenemos en el espaldar de la cama la radio portátil, ahí a la mañana, apenas dormido, tocamos enseguida para poner el programa, porque no solo nosotros te seguimos, te sigue toda la gente, y queríamos saber de vos, venir acá en este acontecimiento tan lindo, en Radio Nacional, ver cómo trabajas junto a otro ser querido también como vos, que te seguimos mucho por radio, tu voz es inconfundible, y sos un amigo más de la familia. Entonces, bueno, qué dupla hermosa. Y hay otra cosa que hay que decir de Bayón, Bayón silenciosamente hace muchos años está defendiendo la música argentina, desde que yo me acuerdo, desde algunas madrugadas, en otras radios, cambiando de horario, porque las radios tienen esas cosas, pero siempre estuvo peleando por la difusión de la música nacional, y eso es lo que nosotros precisamos, gente que esté convencida, porque para convencer hay que estar convencido. Televisión, el programa fue, boom, una verdadera, gustó mucho. Todavía no sabemos por qué no lo siguieron, porque no nos llamaron ni para decirnos chau. Se le ocurrió. Sí, se le ocurrió. Cuando mejor está, el ciclo allí es donde de pronto, no de un día para otro, de un minuto a otro, no está más. Muy bien, y lo lindo que en tu programa, disculpame, viste oportunidad como a Fernando Ciro, vimos caras como su esposa trabajando. Claro, un montón, como Guillermo Rico, como mi compadre que desgraciadamente desapareció, Romualdo Quiroga, en fin, y después algunos nuevos actores, algunas nuevas actrices, que es la idea, pero te digo, el año que viene por ahí van a tener alguna sorpresa, en otro lado, pero van a tener alguna sorpresa a partir de abril, antes no. No, quería pedir algo, estando con Luis Landricina no podemos hacer menos que escuchar un cuento, ¿puede ser? Un chiquitito, para eso, es otro precio. Sí, sí, sí. Es otro precio eso, Luisito, es lo que vas a hacer. Vos sabés que a propósito de la radio, yo creo que este cuento siempre lo cuento como un homenaje a la radio, ya que estamos en una radio. Esto fue hace muchos años, cuando recién llegaron los primeros aparatos de televisión acá y se habían hecho un solo canal, que creo que era el Canal 7. Un paisano nuestro tuvo un problema con la caída de un palo, porque era achero, y corría riesgo por la columna de quedar mal, entonces lo traen a rehabilitarlo acá. Estuvo dos meses y medio, casi tres. Cuando vuelve eran las preguntas, el tipo en el medio del monte, yo sí que estoy en Buenos Aires, sí, estoy en Buenos Aires. Y bien, medio asustado la primera vez, después ya andaba bien ya. Y me llevó primero uno de la empresa, después uno de Ayaya, y ya me hacían los tratamientos, iba y venía yo. Y después ya me iba caminando yo, primer tiempo me llevaban, después ya me iba caminando, me hacía mis tratamientos, mis aplicaciones, de esos rayos ultravioletas, todas esas cosas. Y bueno, y vos sabés que dice, me veía las vidrieras y todo. Y le dice uno, che, dice, ¿cierto que existe la televisión? Sí. Y vos viste, sí, en las vidrieras había. Así yo, no es que yo voy a comprar, pero yo me paraba en la vidriera y veía y después ahí mostraban así en algún negocio, así que vos entraba a tomar un café, una cosa así, y tenían también la gente, che, pero ¿en serio que se ve? Sí. Y si, ¿cómo es la televisión? Lindo, dice, porque vos te parás enfrente, cerrás los ojos y te cuentas que es la radio. Luis Landricina, genial. Te agradezco mucho por tu atención, lo mismo que a vos, Rubén. Y si nos permite, nosotros vamos a asumir un poquito la radio y vamos a hacer algunas tomas para mostrarle a nuestros amigos del programa cómo trabajan acá en la radio. ¿Está bien? De acuerdo.